¿Qué tal amigo televidente? Sin duda, las tarjetas de crédito se han vuelto un instrumento necesario para los ciudadanos en la actualidad, lo cual implica mayor ocupación y sobre todo que conozcas cómo utilizar correctamente una tarjeta de crédito. En el mercado existen más de 40 millones de tarjetas de crédito. En nuestro estado, aproximadamente más de 400 mil tarjetas de crédito, lo que implica que el universo en el esquema de las tarjetas de crédito y el uso se ha vuelto de manera constante uno de los mayores productos para utilizarlos de manera correcta. Actualmente, las tarjetas de crédito se convierten en una forma de fácil operación, ya sea que puedas hacer una compra a través de internet, que realices algún tipo de transacción a través de terminales puntos de venta, que implique a lo mejor financiarse algún tipo de crédito a través de meses sin intereses o simplemente financiarse sin que el banco te cobre un solo interés. Las tarjetas de crédito también se convierten en aliadas de la economía familiar siempre y cuando tú conozcas el funcionamiento, que conozcas el estado de cuenta, que conozcas tu derecho y sobre todo revises tu contrato. Antes de decidir contratar una tarjeta de crédito, lo más importante es verificar y comparar. Identifica para qué necesitas la tarjeta de crédito. En el mercado encontramos desde la Platinum, Oro, Clásica e incluso las básicas que implican que estas últimas no te van a cobrar anualidad. Lo más importante que debes de identificar con las instituciones financieras es la tasa de interés, particularmente el costo anual total, que lo podrás observar con las abreviaturas, el CAT, esta abreviatura que permitirá que tú identifiques claramente qué tarjeta de crédito es la más cara o la más barata. Eso te permite identificar que en caso de atraso o en caso de demora, esa es la tasa de interés que podría afectar a tu economía y sin embargo tú tienes ya el conocimiento o el antecedente de las tarjetas de crédito. Identifica prácticamente tres instituciones involucradas. Te recomiendo que elijas de las tres la que tenga un costo anual total más bajo. Identifica también las promociones o comisiones que te pueden generar por el uso particularmente sobre la anualidad. Recordemos que la anualidad, uses o no uses la tarjeta de crédito, la tienes que cubrir puntualmente cada año. Ahora bien, si quieres cancelar la tarjeta de crédito y ya pagaste tu anualidad, recientemente el Banco de México emitió una circular que establece el derecho de los ciudadanos a cancelar en cualquier momento una tarjeta de crédito a pesar de que se haya hecho pago de la anualidad. ¿Qué pasaría con estas? En esta circunstancia, la institución de crédito involucrada tendría que realizar el pago correspondiente de la proporción de la anualidad. Es decir, si recordamos que estamos hablando de parcialidades de una anualidad compuesta por 12 meses y tú la utilizaste por lo menos dos meses, esa tarjeta de crédito te tendrían que reembolsar la proporción de los 10 meses restantes. Así mismo, el utilizar una tarjeta de crédito para financiarte en relación a 50 días sin pagar un solo interés te genera una mayor estabilidad económica en tu economía familiar. Te explico cómo. Si tú deseas adquirir un bien eléctrico, una computadora, un refrigerador, una lavadora y quieres financiarte hasta 50 días sin pagar un solo interés, lo importante es que tienes que identificar en tu estado de cuenta dos fechas. La fecha límite de pago y la fecha de corte. La fecha límite de pago es el plazo establecido por cualquier banco en el cual tú debes cubrir tu obligación. De lo contrario, generará el cobro de los intereses pactados en el contrato. Y tu fecha de corte es toda la operación que realiza el banco en relación al mes anterior. Todas las compras que tú hiciste en el mes anterior se verán reflejadas en los 20 días siguientes a tu fecha de pago. La clave en este momento para financiarte hasta 50 días sin que pagues un solo interés a la institución de crédito es que tú compres un día después de la fecha de corte. Así podrás financiarte hasta 50 días y el banco no te podrá cobrar un solo interés. Lo más importante es que tendrás un margen superior de tiempo para poder cubrir el adeudo o la obligación pactada en relación a la compra que adquiriste. Algo más importante es que ninguna persona u otra institución, con excepción de las instituciones bancarias, te permite esta bondad de realizarse un financiamiento de hasta 50 días. Asimismo, sobre las tarjetas de crédito en este inicio de año, no abuses sobre los meses sin intereses, si bien es cierto son atractivos, pero lo más importante es identificar cuando adquieras una promoción a meses sin intereses, lo hagas de manera consciente y adquieras bienes duraderos. Evitar en gran medida la cuestión de encontrar la despensa a meses sin intereses. Este es un bien perecedero que desafortunadamente seguirás cubriendo constantemente en los siguientes meses y qué mejor que adquirir bienes duraderos, que tengan mayor durabilidad en relación a la adquisición de la compra a meses sin intereses. Y eso te permitirá también tener el control de tus gastos. Algo muy importante sobre las tarjetas de crédito es revisar de manera constante tus estados de cuenta que te lleguen mensualmente. Recordemos que el contrato establece que el banco está obligado a enviártelo una vez cada mes, y lo que implicaría que si no te llega, tú puedes acudir a la institución bancaria involucrada, te lo tienen que expedir de manera gratuita. Los anteriores, es decir, que tengan más de dos meses de antigüedad, esos te generarán un costo, por lo tanto, esté al pendiente de tus estados de cuenta. Y por favor, no pierdas de vista tu tarjeta de crédito al momento de realizar compras a través de internet, al momento de deslizarla en una terminal punto de venta, evita en gran medida que sea clonada o que observes cargos no reconocidos. Y esté puntual al revisar tus cargos a través de internet para evitar prácticamente los cargos no reconocidos. Amigo televidente, sácale el máximo provecho a tu tarjeta de crédito, identifica la mejor opción. Si cuentas con más de dos tarjetas de crédito, cancela las que no utilices, y evita estar pagando anualidades que al final de cuentas van a generar un menoscabo en tu patrimonio. Amigo televidente, recuerda simplemente, estamos en nuestra nueva dirección, en Gardenia 124, en la Colonia Reforma, en la esquina Escuela Naval Militar.